¿Cómo ves esta situación? Pues como un acto desesperado, 11 días después arranca desbocado, queriendo desviar la atención de las divisiones internas en Morena y de la pésima administración que tuvo en el ayuntamiento, entre otros temas respecto al ordenamiento comercial. Pero nosotros estaremos respondiendo con propuestas y también recordándoles algunas acciones que han quedado en el pasado. Como decía la Tere, se quisieron ver muy listos poniendo unos tenis, pero no se pusieron las pilas al gobernar. Yo decía ayer en el tweet que pareciera que lo que no es lógico, decían los abuelitos,